¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bien verte! ¡Hola! 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 Bueno, vamos a ver que el nuevo año va a traernos con cambios! ¡Hola! ¡Qué bien que estás aquí! Bueno, presta atención y puedes ahorrar tiempo. Eso es de hecho lo que invitamos o todos tenemos en nuestra mente, no importa en cuál o de cuál razón que llegamos aquí o cómo aparezca, qué dato, qué avance que tenemos en nuestra transformación mental. Todos, todos en todo el mundo buscan este milagro que no solamente acelera el tiempo, sino demuestra el corto, el colapso del tiempo, como Jesús lo llama. Y eso pienso que es el perfecto saludo que podemos extendernos y compartir en este nuevo año, como una declaración para nosotros mismos, acortar tiempo inmensurablemente. Acortar tiempo que por fin podemos llegar solo a ver la luz del Cristo, la luz dentro de nosotros y no más ver evidencia de la insignificancia de esta proyección del mundo tal como se presenta, como apariciones, imágenes en tiempo y espacio. Y creo que en este respecto queremos mirar también como este curso se ha dado al mundo, que es a mí, a ti. Es un regalo que hemos recibido individualmente de afuera del tiempo y así es un regalo que no tenemos referencia, no tenemos categoría en el pasado. Espero que mi volumen de uso de otro micrófono que está suficientemente alto, sí? Ok, gracias. Gracias. Y estos aspectos, comenzar un nuevo año, tal como la idea de usar o comenzar una nueva serie, tener un otro tema que me estaba dado como el regalo de la introspección, porque esta introspección, porque esta introspección es lo que se pone naturalmente el momento que comenzamos con el entrenamiento mental, que demostramos el acuerdo de seguir sus instrucciones. Si estamos mirando de lo que Jesús habla en la introducción de todas las lecciones, habla, y como algunos de ustedes que han estudiado, están estudiando el urtexto, la versión original, tal como Helen Schuchman lo ha recibido y uso en, como se llaman, las noticias. Entonces, esta introducción es un poco diferente, de hecho bastante diferente, pero de cualquier manera siempre queremos mirar si el contenido de la instrucción está cumplido. Pero en diferentes maneras y expresiones, Jesús habla en varios pasajes de la introducción acerca del propósito, sobre qué es el objetivo de este curso, o sea, este libro de ejercicios, y también habla acerca del gol, como qué es la meta y qué cumplimos para hacerlo. Pero entonces, ya va a describir como el marco cómo hacerlo, eso es parte de la introducción. Y los últimos pasajes, los últimos párrafos, habla directamente acerca de la aplicación y de este punto que llamamos no hacer excepciones. Que cada uno de nosotros quien ha trabajado este curso suficientemente bien o está activo desde hace rato, sabe que este, esto todavía es un punto que necesita vigilancia y prestar atención, porque nuestra indoctrinación desde el pasado es tal cual que nos decimos en la mente, bueno, a ti Nancy te conozco y me pareces muy bien y voy a aplicarlo contigo, pero vamos a decir a Denise no conozco, no tenía contacto con ella, entonces voy a hacer una excepción y no voy a aplicar la lección con ella. O tal vez es viceversa y voy a aplicarlo contigo con Denise y hacer la excepción con Nancy. Sí, pero lo que este ejemplo muestra es que la mente que no está alineado y admite que es un punto crucial o importante, no va a cuestionar cuánto hace excepciones en la aplicación. Y no, y no, y hacer excepciones significa exactamente una cosa, significa que me pongo al lado del significado del pasado, estoy fortaleciendo el contenido, el significado de la ilusión, eso es el resultado de hacer excepciones, solo que nos entendemos bien. Y si miramos a las palabras para comenzar, entonces voy a irme en otro lugar del curso a la introducción del libro de ejercicios, a los últimos, bueno, al comienzo, ya al comienzo nos explica que es el objetivo y lo expresa en estas dos, que hay dos partes y cada parte sirve para otro propósito, y lo que queremos recordar y como ya recordarnos también para aclararlo en nuestra mente es que la primera parte que involucra las lecciones 1 a 220 es acerca del deshacimiento, como deshace, deshace miedo, deshace cada limitación, cada pensamiento con significado en limitación, pero este deshacimiento es el valor y el objetivo de la primera parte de las lecciones. La segunda parte que llamamos la parte de las oraciones o las lecciones de oraciones, como está aquí editado y usado en la traducción, adquirir una percepción verdadera, tal como ya hemos compartido una vez, originalmente Jesús dice restoration of sight, la restauración de ver, se podría decir restaurar la visión verdadera, ver las cosas de otra manera con la luz y eso es el objetivo cuando seguimos o eso es lo que logramos y podemos utilizar el momento que llegamos a esta aceptación de estas instrucciones. Hola, 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 Milena. Y lo que me interesa ahora lo más son estos, ya, ok, entonces comienza con 789, párrafo 789, porque allá habla acerca de esta aceptación y acerca de todo lo que estamos y lo que hemos pedido es no hacer excepciones. El objetivo de los ejercicios es incrementar tu capacidad, estaba añadido, de ampliar las ideas que estarás practicando de modo que lo incluye todo, ya, eso también es como, fue simplemente diciendo como total, ¿no? Para aplicarlo totalmente. Esto no requiere esfuerzo alguno y entonces todo lo demás estaba añadido. ملotor 8, algunas de las ideas que el libro de ejercicio presenta. Te resultaron difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues. Se te pide únicamente que las uses. Es usándolas como cobrarán sentido para ti y lo que te demostrará que son verdad. Recuerda, no tienes que creer en las ideas, no tienes que aceptarlas conceptualmente o no como una doctrina y ni siquiera tienes que recibirlas con agrado. Puede que hasta te opongas vehementemente a algunas de ellas, con ello que muchos de nosotros tenemos varias historias acerca de cualquier tipo de resistencia. De nuevo, escucha muy bien, nada de eso importa, nada de eso importa, ni disminuye su eficacia, pero no hagas excepciones al aplicar. Eso es un mayor punto en esta introducción para todas las lecciones, para la aplicación de todas las lecciones del libro de ejercicios. No hagas excepciones al aplicar las ideas expuestas en el libro de ejercicios. Sean cuáles sean tus reacciones hacia ellas, úsalas. No se requiere nada más. De hecho, eso es lo que dice aquí al final. Sean cuáles sean tus reacciones hacia ellas, úsalas, aplícalas en todas las circunstancias, con todas las personas, contigo mismo, con todas las percepciones, emociones, pensamientos. Así, porque no se requiere nada más. De hecho, eso es lo que se puede decir, que hay una aplicación para todo el mundo, para toda mi mente. Y eso es indirectamente diciendo, significa la transferencia. Esta transferencia, de hecho, que encontramos en el párrafo 5, la transferencia del entrenamiento, eso fue añadido. Eso no fue parte del libro de ejercicio. Y por eso podemos encontrar pasajes donde Jesús habla acerca de la transferencia, porque están en el curso. Pero en esta parte de la introducción de las... Siéntete aquí, hola, ¿qué bien? ¿Estás aquí? Bueno, mira, tenemos un... Tenemos un visitante. Sí, entonces, en esta parte de la introducción, no habla acerca de la transferencia de una idea a la otra, o tal como lo hemos enseñado también, Si está aplicado con una persona en una situación, es como perdonado en una situación en donde se transfiere a todo el sueño, a toda nuestra mente, a todo el mundo, que es una cosa verdadera. Bueno, de cualquier manera, aquí en este párrafo que estaba añadido, también dice que la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Lo que me gustaría demostrar hoy también, al comienzo del año nuevo, y que nos encontramos aquí en, tal vez, sentimientos o perspectivas de comenzar o vivir el año... El año 2022 o cualquier año de cualquier manera, de cualquier número en una expresión nueva. Como normalmente hay esta anticipación también, bueno, no puedo esperar hasta el año nuevo comienza, porque estoy tan listo y dispuesto para ver algo diferente, o que me está ofrecido algo nuevo, o comienzo un nuevo trabajo, o tengo una nueva relación con una nueva pareja, o tal vez quisiera encontrarme, experimentarme en otro lugar, otro espacio, o tal vez voy a aprender otro idioma, o dame otro curso, este curso ya es viejo. Y como hay estas perspectivas humanas acerca de esta anticipación, lo que un año nuevo representa, tal como hemos compartido, porque representa, de hecho, la memoria del fin del mundo, y al punto del fin del mundo hay el renacimiento. No importa si alguien está con el curso, o está en su transformación, incluyendo métodos o enseñanzas espirituales, cada mente que ha llegado en un sueño en tiempo o espacio, en este lugar decimos, que de hecho es un matatero, de hecho justo, y quisiera esta perspectiva del renacimiento, y eso es todo, y hemos recibido este curso como una respuesta. Eso es su respuesta, ¿no? De este anhelo y la mente en motivación quisiera experimentar un renacer, ¿no? ¿Tú creías que a ti te interesaría cambiar tu mentalidad y hacer cada día una lección diaria? Si no, si no, si no te gustaría recibir su respuesta, esta respuesta de afuera del tiempo o espacio, ¿no? Que es la respuesta, ¿no? Nadie, nadie cambiaría su mentalidad. Todos diríamos, no, estamos bien, bueno, es un carajo de cualquier manera, ¿sabes? Pero porque la prescripción o este ofrecimiento, su respuesta dice, dice, hey, mira, ya desde el comienzo, tal como tú elegiste o lo que tú has forjado como un plan del estudio, no ha cambiado hacia una restauración de una visión verdadera, ¿no? Te ha dejado aquí con tus juicios, con tus categorización, categorías, cualquier aspecto mental en cual podrías continuar de determinar la separación y la pequeñez en la perspectiva experimental, ¿no? Justo cuando estaba afuera, paseando un poco y he cruzado la, ya justo, todavía estaba en la selva y entonces he escuchado un ruido como sea, casi como ¡pam! fue, ¿no? Tal como un disparo de un rifle o algo, ¿no? Y entonces vi que estaba como más o menos 100 metros de distancia de la carretera y vi que un camión, un camión, camioneta ha parado en la carretera. Y entonces un chico ha salido su carro y estaba al teléfono y también vi que un cervito, cervito se llama, ¿no? De tía, fue cruzando, entrando en la selva y podía ver que no podía caminar normalmente. What does it mean to limp? Coger, coger. Limping is coger. Estaba cogiendo. Estaba cogiendo. Cogiendo. Y entonces yo no pensé, mi mente no ha pensado que eso fue como involucrado o tenía algo que ver con este carro. Y he pensado porque fue una camioneta que él ha perdido algo y eso ha caído a la carretera. Y entonces cuando estaba en la carretera y vi al chico al teléfono, entonces le he preguntado, ¿alguien ha, este cervito está cogeando, alguien ha disparado o qué ha sucedido? Entonces él dijo, me ha golpeado al carro, ¿no? Y entonces, ¿qué hago con eso? Eso es el matadero en mi mente, hermano mío, ¿no? ¿Qué hago con esto, no? Y de hecho, también como me he sentido con compasión en mi alma, ¿no? Como la primera, hola querida, hola, Luciana, qué bien verte, has crecido muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, mi mente fue así que, bueno, primero no escuchamos la voz del ego, ¿no? Esa fue la primera directiva, porque la primera frase, la primera voz que hablo, oh, solo fue un cervito, no me preocupes, ¿no? Mira, mira, ¿no? Es la condición humana, bueno, es solo un cervito, ¿no? No ha sucedido nada a un, aquí está la excepción en la aplicación, ¿ves? De lo que hablamos. Y el segundo pensamiento fue entonces, ok, no, mi función es ahora bendecir a ambos. El cervito necesita la bendición tal como este chico, ¿no? Que no podía verlo y no podía frenar y cualquier cosa, ¿no? Es como necesitamos estas bendiciones, porque obviamente hemos forjado nuestros propios planes del estudio que no han funcionado. Y estos planes que hemos puesto y establecidos, de hecho, nos hicieron daño a nosotros mismos. Y eso, si eso no es suficiente motivación, se guía las instrucciones de Jesús mismo en su curso de milagros, entonces no sé qué cosa, ¿no? Para mí es muy obvio que estas imágenes que he fabricado en mi propia mente, que representan imágenes del mundo, eso, sí, mira, claro que se cambian en más reflejos del perdón, del amor, de la dicha, de la felicidad. Pero todavía el ego no duerme, porque este lugar, esta percepción de un yo en un mundo es un sueño, no es la verdad. Entonces el ego siempre está presente y solo espera a una oportunidad para demostrar de nuevo. Mira lo que el ego quería demostrarme. Mira, no te preocupes, muerte es normal, muerte es, todo muere aquí, ¿no? No te preocupes, ¿no? Ahora muere tal vez este ciervito, el próximo es otra persona y al fin vamos a, vamos a hacer la calculación contigo, la calculación final. Entonces, bueno, espera un momento, bueno, ya todavía te doy un año, algunos años, pero el fin está puesto, no preguntan. Es solamente en la conciencia humana elegimos para postacarlo, ¿no? Bueno, si no sucede, oye, sí, oye, estoy bien, entonces todo está bien. No todo está bien, ¿no? Porque si no acortamos y colapsamos el tiempo completamente y llegamos a la intemporalidad de quienes somos, Entonces, siempre vamos a ver residuos o reflejos de lo que llamamos de nuestra propia fabricación, que son puro, egoica. Entonces, no es nada santo y nada sagrado y nada, nada. Entonces, por eso la intransigencia de Jesús en las primeras lecciones, ¿no? Es como golpeando constantemente, acéptalo, lo que ves es insignificante, no tiene significado. Mis pensamientos o estos pensamientos, acércate, no tienen ningún significado. Lo que no tiene significado, entonces, por fin llegamos. Y eso es la restauración de la visión verdadera, que realizamos lo que veo de hecho no está ahí, no puedo verlo. Wow. Todo lo que es una expresión corporal no se puede ver, hermano mío. No puedes ver una expresión corporal al lado que no está ahí. No se puede ver ni percibir tampoco. Todo está parte del sueño. Todo es parte de la misma alucinación. Vea es vea con el Espíritu Santo. Vea es pensar con Cristo. Vea es unirse y entrar en la mente de Dios y así experimentar lo que está el contenido de la mente de Dios. Que es pura luz, que es pura luz, todo amor, un único, solo amor. Y en la introducción de todo este curso, que también es la introducción del texto, que queremos compartir también, quisiera entonces añadir algunas frases que Jesús nos daba en la versión original, que no es parte de esta edición. Es como aquellos que, bueno, ahora ya hay, mira, Nelitza, cuando tú has entrado aquí y te vi, entonces por fin tenía un recuerdo. Ay Dios, yo tengo una versión, por lo menos de los primeros cinco capítulos del Urtex. Ya he invitado a mi hermano Raúl, que llegaría cuanto antes, que podría traducirme algunas frases del Urtex. Porque he olvidado que de hecho tengo una versión traducida del Urtex. Y ya hemos compartido varias veces también. Lo que ustedes deberían saber es en cuál este valor está puesto del Urtex, porque se cambia, como milagrosamente o no sé, misteriosamente, después del capítulo ocho, casi no hay más cambios, no hay más edición detrás del capítulo ocho. Pero los primeros, particularmente los primeros cinco capítulos, están por todas partes. Solo que ustedes entienden, el Urtex tiene 60 mil. He mirado ahora cómo hay chicos, había chicos que lo han comparado con todas las versiones. Hay de hecho tres versiones antes. Eso lo que usamos aquí de la fundación, de hecho es una edición. Pero las primeras versiones del curso fueron las noticias de Helen Jackman, short-handed, estenografía, ¿cómo se llama? Tachigrafía. Tachigrafía, exacto. Como tres cuartos, tachigrafía. Eso fue la primera versión. Y entonces había dos versiones, una versión con muy poca edición, se llama, eso fue como la corrección de la escritora. Claro que con Helen Jackman también, Bill Thetford fue parte de eso, como muy poca, muy poca corrección que hicieron. Y eso se llama el Urtex, ¿no? El Urtex no es, son las noticias. Las noticias es la obra original. Y entonces había una otra corrección, una segunda edición con corrección también de los escritores de Helm y de Bill Thetford. Y eso se llama the Yulin Casey version, ¿ya? Yulin fue el hermano, ah, no, el hermano, el hijo de Edgar Casey. ¿Alguno de ustedes conocen Edgar Casey? En Estados Unidos es muy famoso porque él fue psíquico, ¿no? Él fue como un profeta, ¿no? Pero también Jesús habla acerca de él y también dice dónde estaban sus límites en su obra. Pero el hijo que ha usado y ha escrito esta segunda versión se llama Lynn Casey, Lynn, Yulin Casey version. Y de estas tres versiones originales había una versión que se llama Criswell version y de la Criswell version se ha desarrollado una edición que es la edición de la Fundación, que está traducido, que la mayoría de nosotros usa. Y yo no sé cuáles versiones del urtext ustedes ya han publicado en español o no. Ya si hay una versión publicada también en ingleses. Este Doug Thompson ha comenzado de comparar particularmente las noticias con todas las versiones y ha elegido en la mayoría la versión de las noticias originales del chupro. Parte del equipo fue Robert Perry, que entonces también ahora ha publicado este annotated version con comentarios y también es el urtext, el texto original. Pero es ahora solo en inglés disponible, ¿no? Pero como algunos hermanos, me recuerdo, Melissa, creo que tú María también, ¿no? Fueron parte de hacer traducciones de por lo menos estos primeros capítulos que tienen mucho valor porque lo que ha sucedido entonces, cuanto sea, y ya la Yulin Casey versión tenía, tiene 10.000 palabras menos que las noticias. Pero la versión que usamos aquí tiene 60.000 palabras menos, ¿ya? Y muchas cosas fueron como sin decirlo de una manera de juicios, ¿no? De juzgarlo. Se han quitado palabras o algunas palabras o líneas o párrafos, guardado párrafos o secciones o tomado párrafos y ciertas partes de una sección y puesto en otras secciones tal como se puede leerlo en esta edición también. Pero hay, particularmente al comienzo del texto, algunas partes que son tan importantes y también son parte acerca del entendimiento del tema de la sexualidad y el tema de la posesión que está enseñando allá. Y esta parte quisiera compartir algunos, por lo menos algunos párrafos que también tienen un otro sentido acerca de, si la pregunta fue, ¿qué es el valor de ciertos pasajes? Porque había algunos diferentes posibilidades. Una posibilidad fue que ya durante la dictación Jesús ha pedido a Helm hacer una corrección. Entonces ella puso la corrección encima de la palabra. Eso fue una corrección inmediata durante la dictación. Pero también había correcciones que estaban añadidas más tarde, después semanas, meses, años. Entonces la pregunta fue, ¿cómo incluir estas correcciones? Y son estas correcciones todavía tan valorosas y representan la obra auténticamente. Es la obra auténtica. Esa fue una pregunta que fue importante al comienzo cuando han pensado acerca de cómo publicarlo. Y entonces se han decidido como tres valores y dijeron, bueno, hay estas partes de correcciones que se tiene que introducir y incluir en una publicación. Pero también había algunos pasajes que se han llamado, son inciertos, que significa no es cierto si eso fue de hecho descargado correctamente y fue una corrección o no. Y entonces también se han considerado que había partes que serían errores, ¿no? Y fueron errores. Y estas partes de errores, ¿no? Es como, me encanta, me encanta, me encanta, no sé cómo. Porque Jesús habla acerca de, que no es acerca de perfección y también esta dictación no es algo perfecto, ¿no? Porque está recibido y entonces, pero nos enseña y nos dice, no importa también si esta obra o esta publicación tiene errores. Y lo expresa y habla acerca del power of my word, el poder de mi palabra, mi palabra mayúscula, ¿no? Y que este poder de mi palabra, can withstand error, withstand es. Puede tener errores. Errors. Como withstand es, que errores no pueden contraponer mi palabra, ¿no? Ok, ok. ¿Se puede decirlo así, María? Sí. We stand error, ¿no? Es como, es, es como una, es, es una, tiene su propia defensa natural, ¿no? Es, 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 no se puede, todavía funciona en otras palabras, ¿no? Va por encima del error. ¿Qué dices? Va por encima del error. Ok, ok, gracias. Bueno, cosas que se han considerado que fueron claras errores, fueron estas partes en cuales Helen tenía una conversación personal con la voz, ¿ya? Y esos fueron como comentarios personales, ¿no? Que ella ha preguntado algo personal y la voz ha respondido personalmente. Y dijeron, eso consideramos un error que no se podría incluir en la publicación, ¿no? Esas fueron consideraciones acerca de la publicación, ¿no? Publicar, ¿qué, qué, qué, qué será? Y así, claro que había una edición y algunas cosas fueron borradas. Pero cuando leemos una parte que quisiera presentar tal como Jesús habla como parte de los principios de los milagros, acerca de estas perspectivas de la posesión, de la sexualidad de este tema, que están justo al comienzo de la dictación, no solamente se puede sentir el valor, pero te digo que Jesús dijo en el urtexto, Él dijo, Quiero terminar las instrucciones acerca de la sexualidad. Porque esta es un área en la cual los trabajadores de milagros tienen que comprender. Ya tienen que, y tienen que, lo puso también en mayúscula, ¿no? Un operador de milagros tiene que aprender acerca de estas instrucciones de este tema de sexualidad. Eso fue, lo que me muestra eso es que no es parte para borrarlo, sino es parte de la enseñanza, ¿no? Es solo que no hablamos acerca de la sexualidad porque somos tan santos, ¿no? Es decir, no, 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 ¿no? Eso de hecho fue una excepción y hacía una excepción, ¿no? Y no aplicar en la presentación como la publicación a los estudiantes, ¿no? Y claro que hay muchos, muchos ejemplos en esto. Y mi punto es simplemente, mira, si tienes interés para conocer estas partes, está disponible. Y puedes también incluir este texto original en tus estudios. Pero si no sientes tan atreído de eso, no te preocupes tampoco. Porque justo te dije antes, el poder de su palabra va a, todavía, ¿cómo que dijimos? Va a comunicar más allá de todos los errores, vamos a decir, ¿no? Entonces, el error no va a tener un cierto poder. Y entonces, claro que lo que sucede en la conciencia humana es siguiente. Si algo no está bien explicado o si faltan ciertos detalles, particularmente en el texto, porque es, es la, que dices, es el fundamento teórico, ¿no? De, del curso. Entonces, claro que la mente va o se pone confundida, ¿no? Y más confusión entra en la mente, ¿no? Si tengo una más conexión en detalles, entonces es más, ajá, entiendo, sí, es muy claro, ¿no? So, ok, eso, acércate también de nuevo, incluir la versión o el texto original, el urtext, en nuestros estudios. Y mirando a la introducción de todo el curso, vamos a llegar a algo muy interesante, lo que Jesús ha añadido. Bueno, este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio, pero no queremos sentir una obligación como alguien está detrás de ti, te golpea, si no lo harías, ¿no? Sino es en el sentido de la palabra en inglés, it's a required course. Required es, estás pedido, pero también es algo que tu mente tiene que cumplir, ¿no? Como vas a pasar estas experiencias transformativas, no importa en cualquier forma, va a ser un curso de milagros, ¿no? No sé si ustedes usan la palabra requerido como required. Solicitado. Solicitado, ok. Solicitado, bueno, se pide, ¿no? Pero está pedido y en este sentido, por fin se tiene que cumplir este curso. Alcanzamos al objetivo lo que el curso promete, tal como hemos comenzado a decir lo que es, ¿no? Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Muy importante, ¿no? Porque así dijimos, eso fue el error original para nosotros, que siempre hemos determinado, no, yo pongo, yo establezco el plan del estudio. Y ahora ya al comienzo. De hecho, es Jesús pidiendo, ¿está bien contigo que es así? Si no está bien, puedes cerrar el curso justo en la introducción y busca tus soluciones en otros ofrecimientos. Vamos a ver dónde puedes llegar, ¿no? Pero tener libre albedrío no quiere decir, no significa que tú mismo puedas establecer el plan de estudio. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Y entonces añade algunas frases que vamos a añadir cuando hemos leído este curso. De hecho, las siguientes frases fueron añadidas, pero son muy valorosas. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues esa está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es nuestra herencia, tú, mi herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener puestos. Entonces, este curso puede resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenizado. Nada real puede ser amenizado. Nada irreal existe. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Y ahora vamos a compartir lo que él dijo justo al comienzo, en la versión original, porque es tan importante. Ok, ¿dónde está mi documento? Es solo porque no estás listo para lograr lo que deberías lograr, que el tiempo exista en absoluto. En absoluto. ¿Ves? Lo que enseña aquí es que todo el problema comienza con un tiempo existente, un tiempo secuencial, una perspectiva, estoy en tiempo. Estoy como un cuerpo. Estoy como un cuerpo a la línea temporal. Y la razón es porque no estás listo para lograr lo que deberías lograr y reconocer. Y entonces, entre comillas, ha continuado. Vas a ver milagros a través de tus manos por intermedio mío. Deberías comenzar cada día con la oración. Ayúdame a llevar a cabo cualquier milagro que tú esperes hoy de mí. Ayúdame a llevar a cabo cualquier milagro que tú, Jesús, you want of me. ¿Qué quieres que yo facilitaría, hago, haga? Que el Miracle Worker es un trabajador a trabajo, ¿no? Trabajar milagros. Obrador. Obrador milagro. Exacto. Exacto. Bueno, wow. Esta perspectiva a comenzar cada día y comenzar este curso no solamente se pone interesante, sino es una instrucción crucial ya al comienzo que demuestra esta dependencia de Dios, esta dependencia y alineación con su mente. Es como, ok, no voy a establecer el plan del estudio por mi cuenta, por mi voluntad, sino estoy listo de pedirlo y pedir por ayuda, ¿no? Porque como un ser humano yo no sé cómo hacer milagros, cómo obrar milagros. Ya, y entonces comienza con los principios de los milagros. Y si miramos como hay, particularmente en la última parte de los principios del milagro, mira, estos principios del milagro, uno, dos, tres, cuatro páginas. Cuando estás leyendo el urtext hasta vas a llegar al último principio de los milagros, cincuenta, ¿no? De hecho no hay cincuenta en el urtext solo creo que cuarenta y tres. Entonces ya has leído treinta páginas. Tres páginas dictadas a llegar al principio de los milagros cincuenta, están escritos en cuatro páginas en nuestra edición. Pero claro, ciertas partes se encuentran en otras partes, ¿no? Pero al final de estas, tal como en diferentes principios, por ejemplo, en este principio cuarenta y seis nos enseña directamente acerca de la comunicación y nos dirige porque esta pedida por ayuda, esta comunicación con Jesús, es la restauración de la comunicación verdadera. Y aquí dice que es el Espíritu Santo que es el medio de comunicación más elevado. Y los milagros no entran ya en ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación, ¿ok? Si hablamos de hecho que comunicación sea o es íntegra, entonces es el resultado de la utilización de este medio para la comunicación que es el milagro. Pero una vez que comunicación está restaurado, entonces es puro reconocimiento del ser. Es literalmente trabajar o extender desde la mente de Dios, ¿no? Y así es entonces, si comunicación en el sentido verdadero está restaurado, eso significa ver todo en la misma luz, ¿no? Ver todo como efecto del mismo amor de Dios. Y cuando retornas a la forma original de comunicación con Dios, dice, por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Sí, comunicación restaurada es el resultado de la revelación. Revelación no es algo que trabajamos, no es algo que practicamos, no es algo que uso y digo, bueno, tengo ahora todos estos medios. Sí, es interesante, me he preguntado por qué Jesús habla al comienzo en estos pasajes de los principios de los milagros acerca del tema de la posesión, acerca del tema de la sexualidad. Pero si veo que de hecho mi idea humana acerca de la sexualidad es también una idea acerca de un medio de comunicación, entonces hace perfecto sentido porque nos quiere enseñar cómo la comunicación se restaura. Y sí, que la idea de la sexualidad no ha funcionado con nuestro plan, fue solo porque lo pusimos en conexión con una integridad de la comunicación, en vez que vea que solo he puesto un otro y definido en otro medio, ¿no? Pero voy a leerte una parte en cual Jesús habla acerca de ciertos errores sin rechazar la idea, ¿no? Porque con el rechazo no está cumplido y sanado tampoco, ¿no? Bueno, sexualidad es todo el diablo. Bueno, buena suerte, hermano mío, pero no creo que vas a entrar en el cielo hoy conmigo, ¿no? Porque no funciona si lo rechazamos, ¿no? Lo que Jesús nos muestra es, mira, tenemos que investigar y descubrir pensamientos debajo y detrás que tú has dado significado y has nutrido y te has puesto objetivos y resultados fantasías o has puesto, de hecho, resultados que no son goles y metas en el sentido verdadero, ¿no? Sino te han dejado aquí en tiempo y espacio. Y no solamente me han dejado en tiempo y espacio, sino he dejado y puesto literalmente en mi mano también. Y habla en el texto original acerca de tú y la otra persona, ¿no? Porque tiene que incluir a ambos, tiene que ser para ambos. Y entonces en los demás principios como 47 ya habla acerca del tiempo, ¿no? Y que el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo y establece, el milagro establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto de las leyes usuales del tiempo. Y en ese sentido es intemporal. Y quisieras leer más porque eso es justo añadido, pero se pusieron entonces en la sección 2 que está en el párrafo 6, donde dice que el milagro reduce al mínimo la necesidad del tiempo y entonces habla acerca del colapso del tiempo. Entonces, toda comunicación, colapso del tiempo es muy importante para aprender qué es el ofrecimiento, qué es su instrucción, qué es la dirección. Si queremos llegar y utilizar cualquier cosa de nuestra propia fabricación, pero incluirlo en la manera de invitar el milagro y vea que tengo un medio temporal presentado y a disposición, que de hecho va a llevarme al fin del tiempo hacia la intemporal en cual la mente entonces se abre y está dispuesta para la revelación, ¿no? Si revelación no puede suceder, si todavía hay en la mente ideas acerca de cómo hacerlo aquí o en cualquier secuencia o tal como causa y efecto, todavía están separados, ¿no? O lo que me sirve y no me sirve, ¿no? Ya, eso son muy importantes cosas para entender en el principio 48, entonces habla acerca de la inmediata disposición para controlar el tiempo. En corriente nuevo, entonces nos dirige directamente que el milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea, es como un error es tal como el otro, todos son los mismos errores, pero también entonces dice es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. Así que hace la directiva que se trata acerca de una corrección de la percepción, y así lo ha llamado en la versión original. Y entonces finaliza con el principio 50 diciendo que el milagro compara lo que tú has hecho, ¿no? Ahora con la creación aceptando como cierto lo que es concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Lo que dice en este principio 50 es la función, eso es la descripción de la función del Espíritu Santo. Es exactamente la facultad del Espíritu Santo que selecciona lo verdadero de lo falso, ¿no? Y lo que es en la alineación con la creación es entonces aceptado y lo que representa la ilusión es simplemente rechazado o dejado ir. Vale. Bueno, estoy super activado hoy. Podría continuar, pero voy a contarlo que podemos bailar un poco también porque es mucho y tal vez continúa otro momento. Pero todavía quisiera leer, porque lo he prometido, con tu permiso de esta traducción en español. Y me voy a la página 23 de este documento. Y también comienza o habla acerca de, que es la única vez que creo que habla de la sacerdotisa, la sacerdotisa, de priestess. Bueno, ok. Y entonces, porque justo en esta parte, entonces, añade estas partes que quería compartir acerca del tema de la sexualidad. Y particularmente entra en, en, a la idea de las fantasías, ¿no? Claro que en la séptima sección del capítulo uno habla acerca de las fantasías, pero no se puede decir la conexión, de hecho, con el tema de la sexualidad. Aquí dice, el rol de la sacerdotisa fue una vez el de experimentar revelaciones y obrar milagros. El propósito era traer a aquellos que todavía no estaban listos para revelaciones directas, al enfoque correcto para ellos. Como se podría decir, bueno, eso es la función del maestro de Dios. Cada uno de nosotros debe aceptar eso, ¿no? Para ofrecerlo y para aquellos que comienzan en su camino que aparentemente todavía no están listos para la revelación directa, ¿no? Y dirigirles. Una percepción expandida fue siempre un atributo de la sacerdotisa. Esta es la primera vez que Helm alguna vez dijo que se sentiría honrada si hubiese algunas notas. Ni Bill ni yo tenemos claro cómo los impulsos sexuales pueden ser directamente traducidos en impulsos milagros. Eso fue su pregunta, ¿no? Pero eso es una verdadera pregunta, es una pregunta muy importante, porque tal como dije, está considerado como un medio para la comunicación. Solamente no estamos contentos con los resultados. Claro que la pregunta es, ¿se puede convertir eso en un milagro? Claro que sí, ¿no? ¿Se puede convertir en una experiencia de pura luz y comunicación? Claro que sí, pero se tiene que seguir a estas instrucciones. Y tal vez queremos compartir esta parte también y voy a copiarlo y publicarlo. Las fantasías que mencioné ayer referente a la discusión que habían tenido Helm y Bill proveen un ejemplo excelente de cómo se produce el cambio. Ahora cambian las referencias de pronombre personal o será muy confuso. Las fantasías, eso fue como una nota de Helm, las fantasías son formas distorsionadas de pensamiento, porque ellas siempre involucran tergiversas percepciones en irrealidad. La fantasía es una forma degradada de pensamiento, en la sección séptima del primer capítulo comienza entonces en el párrafo y solo habla la fantasía y estaba también como intercambiado y dice la fantasía es una forma distorsionada de visión. Pero él dijo, las fantasías son formas distorsionadas de pensamiento, comienza de pensamiento y entonces dice que es correctamente traducido, son formas degradadas o formas degradadas de visión. Las visiones y revelaciones están íntimamente relacionadas, las fantasías y las proyecciones están más cercanamente asociadas porque ambas intentan controlar la realidad externa de acuerdo a necesidades internas falsas. Esta frase también está en nuestra edición. Continúa. Vivir y dejar vivir es precisamente un requerimiento muy significativo. Tergiversa la realidad de cualquier forma y estarás percibiendo destructivamente. La realidad se perdió a través de la usurpación, lo cual a su vez provocó tiranía. Ya te lo he hecho, tú ahora fuiste restaurado a tu interior plan de expiación, pero aún debes elegir libremente dedicar tu herencia a la gran restauración. Mientras que un solo esclavo camine sobre la faz de la tierra, tu liberación no será completa. El único verdadero objetivo de los que poseen mentalidad milagrosa es la completa restauración de la filiación. Las fantasías sexuales, por definición, son distorsiones de percepción, son medio de hacer asociaciones falsas y obtener placer de ellas. El hombre puede hacer esto porque es creativo, pero a pesar de que puede percibir asociaciones falsas, jamás puede hacerlas reales excepto para sí mismo. Como hemos dicho antes, el hombre cree en lo que él mismo crea. Si crea el milagro, será igualmente fuerte en su creencia en eso. La fuerza de su convicción, entonces, sostendrá la creencia del receptor del mismo. Ningún tipo de fantasías sexuales u otras son verdad. Las fantasías se vuelven totalmente innecesarias cuando la total naturaleza satisfactoria de la realidad se hace aparente. El impulso sexual es un impulso milagroso. De hecho, no quita nada, me encanta de hecho, ¿no? Que enseña eso. El impulso sexual es un impulso milagroso. Ok, continuamos. Ojalá, presta atención. Cuando, cuando está enfocado adecuadamente. Un individuo ve en otro la pareja adecuada para procrear la descendencia. Esa fue una expresión de Wolf. Y también para el establecimiento conjunto de un hogar creativo. Esto no involucra fantasía alguna en absoluto. Si soy llamado a participar en la elección, la decisión. Si soy, si yo soy, si Jesús está parte y puede participar en la elección, la decisión también será justa. En una situación donde tú y otra persona o ambos experimentáis impulsos sexuales inapropiados, sepan que antemano que esto es una expresión de miedo. El amor que sienten uno por otro no es perfecto y es por esto que el miedo surgió. Dirígete inmediatamente a mí. Que es más simple que esto, ¿no? Inmediatamente dirigirse a él al negar el poder del miedo y pídeme que te ayude a reemplazarlo con amor. Eso es toda la instrucción, ¿no? Y expresar la pedida, ayudarle, reemplazar todo con amor. Esto cambia inmediatamente el impulso sexual a un milagroso, a un milagro o a un impulso milagroso y lo coloca a mi disposición. Sí, entonces no más es acerca de qué voy a hacer o lo hago bien o voy a tener éxito en mi relación o no, ¿no? No está a su disposición, no está entregado. Entonces reconoce el verdadero valor creativo de ti mismo y del otro. Esto ubica la fuerza donde pertenece. Observa que las fantasías sexuales son siempre destructivas o desgastantes en cuanto perciben al otro en un rol creativo inapropiado. Ambas personas son percibidas esencialmente como objetos que llenan sus propias inclinaciones al placer. Esta visión deshumanizada es la negativa, no, es la fuente del uso desgastante del sexo. La descripción de Freud es puramente negativa cuando lo expresa, por ejemplo, como una liberación de lo desagradable. También observó que la tensión proveniente de impulso de identidad nunca disminuía completamente. Lo que debería haber dicho es que el cambio de un impulso sexual a un impulso milagroso era debilitante en primer lugar por la confusión de niveles. Aquí está la causa, la confusión de niveles que involucraba. Esto produjo un estado en el cual la verdadera liberación era imposible. Observen también que la noción de Freud sobre el sexo era de ser un dispositivo para inducir relajación, la cual él confundió por paz. El sexo inapropiado relaja únicamente en el sentido que podría, ahora puedes ríerte, inducir sueño físico. Me encanta. El milagro por otra parte, y aquí está, nos gira, nos muestra. El milagro por otra parte es un energizante, energizing. Siempre refuerza y nunca debilita. En verdad induce paz al establecer tranquilidad, no relajación. Posibilita a ambos, el tador y el receptor, entrar en un estado de gracia, entrar en un estado de gracia. Aquí su mentalidad milagrosa, no la liberación de tensión, es restaurada. Wow, etcétera, etcétera. Bueno, habla por páginas y páginas con esto, pero eso fueron algunos párrafos para solo ejemplificar también el valor en respecto tal como está puesto dentro de estos principios de los milagros. Y no es por casualidad que utiliza o nos enseña acerca del tema de sexualidad, de fantasías, porque es todo acerca de restaurar comunicación verdadera. Estamos activos, restaurar comunicación verdadera y nada menos que esto. Hermanos míos, ay Dios, creo que lo dejamos por hoy con algunas canciones de bailar. ¿Cómo estamos? ¿Todos súper felices hoy? ¡Súper! ¡Enfocados! Pero si seguimos estos detalles, no hay más confusión, ¿no? Es aclara perfectamente bien. Y eso es lo que me encanta, ¿no? A ti también, ¿sí? ¡Jajaja! 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 Bueno, gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Súper, súper! ¡Vamos a continuar, sí! ¡Esa es la nueva secuencia! ¡Ok! ¡Word hold on! ¡Paramundo! ¡Muchas gracias! ¡No!